Romance de la Mora Y era el rullo tan mojoso con sus cristalinas agua Y a su paso por Belvís este romance dejará Y el rey de la morería y sus huestes avanzaban La mayor de las sus hijas rodeada de sus damas Después de intensa jornada y entre jarales de plata Los ánimos y el valor y el calor les arrebatan Y han parado a descansar y al pie de una peña blanca Que les ofrece cobijo y hasta que la noche caiga Y al amparo de la noche mientras la mora se baña Por ácidos desalmados la honra la arrematarán Por miedo a ser descubiertos por los gritos de la dama Arrebatan de la vida sumergiéndola en el agua No contentos con el daño que a ese buen rey le causaba Arrojaron a la mora y a un tartal de púas blancas Ese rey se desespera y a la hija no la hayan Se recina con sus tropas jamás volverá Y en las noches de verano cuando la luna está alta Y es posible que veáis una figura muy blanca Y es la mora la princesa que llora desconsolada Porque no la han enterrado como sus costumbres mandan Y es la mora la princesa que llora desconsolada Y es la mora la princesa que llora desconsolada Arrebatan de la tierra Y es la morada y a la Standing Y es la morada Arrebatan de la tierra Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.